Así luce la cajita donde viene, yo tengo el tono natural Vamos a abrir la cajita, así luce el empaque El polvo trae su propia borla con el grabado de la marca, igual que el empaque Vamos a abrirlo, trae la borla como les comenté Quito el plástico y el polvo viene en esta bolsita La abrimos y vaciamos el producto en su polvera De este lado voy a probarlo con brocha Tomamos la menor cantidad posible y lo comenzamos a aplicar La verdad no me agradó mucho este punto ya que es impráctico Porque desperdiciamos muchísimo producto El plastiquito no trae agujeros, entonces esto hace que al tomar desperdiciemos demasiado producto De este otro lado voy a aplicarlo con la borla que trae el producto Y voy a intentar aplicarlo con la menor cantidad posible de producto Ahora intentaré haciendo baking Y así es como queda el producto, ya sellando la base y barriendo En conclusión matifica pero no por mucho tiempo Además viene en un estuche en el que se desperdicia muchísimo producto Ya que se riega Y terminas toda llena de polvo O sea se hace un desastre y se esparce por todos lados Esta es la presentación por fuera de la caja donde viene el producto Lo pueden encontrar en Amazon en diferentes tonos a un costo de 199 pesos Leyendo las reseñas de Amazon a algunas personas si les llega con hoyitos el plástico Pero como pueden notar en la imagen son hoyos muy grandes Y si te gusta mi contenido sígueme en todas mis redes sociales Me encuentras como vive brillante